¿Qué pasa, mis cositas bonitas, mis preciosidades? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en Instagaming con mi link, y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link, y utiliza mi código otakufs para llevarte un regalazo. Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! Por cierto, ahora que le he hecho un ojo a todo esto antes de empezar con las noticias, muchísimas gracias por supuesto por el apoyo por comprar con mi enlace en Instagaming, porque llevamos 42 ventas este mes. ¿Sabéis lo que significa cada vez que hacemos un múltiplo de 5, no? Bueno, sí, tú y yo y la Inco, pero como hemos llegado a 40 ventas, vamos a hacer 3 sorteos en el día de hoy, y si llegamos a 45 haremos 4, ¿vale? O sea que podéis comprar todo lo que queráis. Ahí os pongo un ejemplo, PlayStation Network Card, tarjeta PlayStation Network, Dead by Daylight, lo que queráis, ¿no? Al final es que utilicéis mi código, y de esa manera vamos a hacer unos sorteitos. Así que hoy, 3 sorteos. Pásate por Twitch para disfrutarlos. Vale, vamos con las noticias. Como bien sabemos, estas son las skins que tenemos en Dead by Daylight Mobile. Yo ahora voy a jugarlo en directo, ¿vale? Para ir, pues, conociendo un poquito más el juego. En cuanto a este Likker, esta persona obviamente que es fan de DVD y que juega a DVD Mobile, nos puede hablar un poquito de la experiencia de haber conseguido estas skins, ¿vale? Él se ha gastado en torno a unos 200 dólares. Como bien sabíamos y bien hablábamos, se estipulaba de que las skins legendarias, o sea, al estilo esta, ¿no? La de Sadako de atrás, valdrían como unos 300 dólares. Bueno, en sí parece ser que no, o sea, que con eso esta persona nos está explicando que con estos 200 dólares ha podido conseguir todo, o sea, sin ningún problema, de los banners, ¿vale? Hay dos banners, que uno es el de dinero, el que tienes que pagar, y hay otro banner que es el de las piedras, ¿vale? Que sería el de los pobretones, por así decir, el free to play. Entonces, estos son de pago. Tú aquí tienes que meter dinero en el juego, haces las tiradas, y oye, también dependerá de la suerte que tengas si te toca o no, ¿no? Pero, hombre, le han tocado bastantes cosas. Esta sería la clásica, la normal, la silver, que esto hay más probabilidad de que te toque. Estas serían ya las doradas, que sería la gold de Sadako en versión roja y la gold de Yoichi, pero que estas ya requieren, pues eso, que inviertan más dinero o que tengan más suerte. Y luego estas serían también otra vez las gold, ¿vale? Aquí estas son creo que básicas. Estas creo que no son gold, o no lo sé, no lo tengo muy seguro, pero esta, si no me confundo a la de Oni, es de banner promocional, ¿no? Del free to play, digamos. Así es que, bueno, oye, no está mal. Sinceramente, están generando una cantidad de pasta que no sois conscientes de ello. Porque, claro, tú date cuenta que esta persona ya ha invertido 200 dólares. Pero yo he visto a mucha gente más que ha metido pasta al videojuego y no es lo típico de meto 10 euros o 15 euros, ¿no? Y me compro la skin de Sadako. No, es que estamos hablando de gente que está invirtiendo 200, 300, 400 dólares para comprarse las skins y tener todo, ¿no? O sea, modo coleccionista. Por lo tanto, en cuanto a behavior... Bueno, que yo creo que ya se han dado cuenta de ello, ¿no? En cuanto les venga un poquito el cambio de chip, vamos a tener esto puesto en nuestro videojuego porque es que es un negocio redondo, vamos. Es que sacar pasta por un tubo en donde antes nosotros pagábamos 15 euros por tener una skin, ahora te puedes gastar, pues eso, 30, 40, 50, pero, oye, a lo mejor reciben más cosas y, oye, bueno, para gusto los colores, ¿no? Pero yo creo que si nos centramos en lo que es Dead by Daylight es necesario que generen más ingresos, por lo menos desde mi punto de vista, para que el juego siga desarrollándose más y para que nos traigan, pues eso, un futuro mejor. Pero, por favor, que sea NITIS o una empresa eficiente la que trabaje en ello. Vale, pasamos un poco con lo siguiente y, obviamente, ya nos han mostrado a los Fog Whisper de DVD Mobile. Yo creo que tiene sentido, ¿no? Por lo menos Poliester y The King al final son Fog Whisper del juego normal, o sea, del DVD de PC, pero en esta parte también les han metido en el DVD Mobile. Yo he echado mi candidatura, no aspiro tampoco a que me lo den, pero, oye, si en un futuro me tocase, pues ni tan mal, ¿no? Bueno, me tocase, como si no me lo trabajase yo, ¿sabes? Pero bueno. Vale, pasamos ahí con lo siguiente en cuanto al tema de ayer del Developer Update. Ya sabéis que estuvieron tocando a Adriana, ¿vale? La actualización de los desarrolladores. Han decidido quitarle poder en cuanto a los drones, en cuanto, digamos, también al zoneo de estos, a la presión de 3-gen, pero le han dado más fuerza a nivel de M1 porque tiene más velocidad de movimiento que cualquier otro killer. Y, bueno, pues tiene sus drones, sus addons y sus cositas para hacer sus piruetas. Ya la probaremos, ya la testearemos, el martes lo tendremos y, bueno, pues habrá que hablar sobre ella, habrá que testearla mucho, habrá que probarla mucho, pero, bueno, no está mal, ¿no? Al final pierde presión en los motores, pero gana presión en Chase. Me sirve, o sea, la verdad que me sirve. Vamos un poquito con lo siguiente y es que la realidad de Death by Daylight es tenemos Death by Daylight de Mobile, el cual tiene más opciones de configuración gráfica que el DVD de PC, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido, pero, bueno, aquí podemos ver que los FPS los puede limitar, yo lo llevo a 30 FPS y me va de lujo, pero lo puede poner a 60. Tienes la calidad de las settings, que puede ser, pues eso, ¿no? Un poco lo que te coja el móvil, pero, bueno, puedes ponerlo en ultra si tienes un móvil ACO y luego tienes el anti-liasing, las sombras, el full screen, la calidad de renderizado y la calidad de la configuración. Claro, la gente se ha quedado como en plan, cuando DVD Mobile tiene más opciones de configuración que el DVD de PC, cosa que no tiene ningún sentido, mires por donde lo mires, pero, bueno, al final es que, pues es lo que hay, ¿no? Hemos vivido durante 7 años con Dead by Daylight, o sea, con la gente que hay detrás del juego, aportándonos este tipo de contenido, el cual era muy insuficiente, pero, bueno, parece ser que al final, por lo menos, parece ser, hay una luz al final que se llama NITIS que nos puede dar un gran empujón en nuestro videojuego. Vamos a hablar de algo triste, sinceramente, y algo que han hecho en plan homenaje, porque, bueno, pues no sé muy bien por qué, de hecho, os lo pongo por aquí, ha fallecido el actor, que yo, bueno, pues no sé, creo que lo he visto en alguna película antigua, pero sobre todo, salió en la última serie de Resident Evil, y la verdad que no estaba, o sea, el hombre tenía 60 años, pero que estaba de lujo, ¿sabes? Que parece que tiene aquí 45, pero no se sabe el por qué ha fallecido, y en un poco conmemoración, ¿no? y de recuerdo del personaje han hecho esta skin, Alistair, ¿no? El artista ha hecho este, esta skin de Wesker con su cara. A ver, yo sinceramente, si fuese por homenaje y esto, a mí me encajaría de que estuviese dentro del juego, y sinceramente, no sé qué es lo que le ha pasado, no sé qué es lo que ha ocurrido, porque me sorprendió muchísimo, y sale en John Wick, es verdad, también, pero, pero no sé, sí que me molaría, sinceramente, me molaría mucho que tuviese un pequeño, una skin, por lo menos, ¿no? En nuestro videojuego para, joder, pues eso, ¿no? Poder tenerle ahí de recuerdo para siempre. Al igual, también os traigo otra mala noticia y es que el actor de Jurassic Park tiene leucemia, ¿vale? Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con Death by Daylight? Bueno, pues para mí es muy importante porque yo creo que este personaje, o sea, este actor como tal, en caso de que DVD tuviese un chapter de Jurassic Park, el cual creo que sería lo más lógico y disfrutable por parte de muchos usuarios, de tener un velociraptor detrás de ti, ¿no? O cosas así, un mapa en plan orientado ahí en el parque jurásico, que estaría muy guapo. Pues la verdad que a mí me ha dado bastante pena porque este es un actorazo, es una persona, ¿no? Que tú la ves y es que te entra te entra en ganas de abrazarle y, bueno, pues tiene leucemias y es que, bueno, le deseo que tenga muchísima suerte y que la quimio no le consuma como le pasó a mi padre, pero bueno, al final hay muy poco porcentaje de salvarse y encima ya tiene muchos años. Lo único que deseo es que nos dure muchos, muchos años más y podamos verle más películas a futuro. Vamos un poquito con lo siguiente y viene siendo la lista de cosméticos que vamos a recibir por parte de los eventos. Yo no sé si está filtrado como tal, pero bueno, al final es un leaker, o sea, que creo que sí y dice Del Teach Weir va a recibirlo Micaela, Junjin, McThomas, Vittorio y Legión. De Alice in Wonderland, ¿vale? De Alice en el País de las Maravillas van a recibirlo Kate, Nea, H. Visconti, Huntress y La Artista. Si bien recordáis en vídeos pasados de noticias hablaban de que Feng Ming iba a tener skin en ambos bandos, pero de momento aquí no aparece por ningún lado Feng Ming, ¿no? Así es que no tenemos ni idea, ¿vale? Y luego Dwight tendrá una cabeza y Adam tendrá una cabeza. Ni idea. Pero bueno, la gente ha mostrado un poquito pues su frustración en cuanto a quienes les tocan las skins y a quienes no porque miramos las skins de Micaela. Bueno, aquí yo tapo unas, ¿vale? Pero miramos todas las skins de Micaela y son estas las que tiene. Miramos un poquito las de el Vázquez y bueno, pues tiene cuatro skins, ¿no? Como quien dice. Pasamos a lo siguiente, vemos aquí a Vitorio que tiene ya cuatrocientas skins y vemos ahí a Hadi, ¿no? Que tampoco tiene tantas. Sí que es cierto que yo creo que, a ver, al final esto es quejarse por quejarse porque el Survivor que más vende es el que más recibe. Yo creo que esto es algo completamente normal, pero bueno, pues las quejas siempre van a existir. Es que es así, ¿no? A ti te puede gustar el personaje que menos le venda en el videojuego y te tengas que comer un mojón porque no reciben nunca skins. Pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? Bienvenido seas. Por otra parte vamos a poner este cosplay porque te lo juro, cuando la he visto he dicho, macho, pero si es Feng Ming. O sea, ¿es Feng Ming? Es igual. Tiene la misma cara de pilla, ¿eh? De que te va a hacer diez motores, tío, y que te va a loopear cuarenta veces. Es increíble, la verdad, el cosplay que se ha marcado aquí la compañera y sobre todo lo que más me ha impresionado ha sido la cara, macho, porque es que según la he visto he dicho, pero si es Feng Ming. O sea, que sí, que tú puedes decir, no, es China y son todos iguales. No, a ver, es que no sé, yo cuando la he visto he dicho, es Feng Ming. O sea, te lo juro, me dices que se han basado en ella para hacer a Feng Ming y yo me lo creo, sinceramente. Ahí tenéis un poco al artista que se llama Kaimin barra baja dvd barra baja zzzz, esa cosplayer mamadísima, vamos a darle follow y no, la verdad que lo ha hecho increíble, pero sí, o sea, para mí, noticia de parte de dvd info y es que ya han sacado las skins de San Patricio, ¿no? Ya podemos comprar esta skin mamadísima del arponero, el cual parece, pues el típico, la típica figurita esta de jardín, ¿no? Así que, oye, ni tan mal. Tenemos ahí algunas más, esta de David King también está muy chula, esta puede ser que alguna pieza me compre, pero bueno, para gustos los colores y simplemente quería traerlo en el vídeo informativo para que estuvieses al tanto. Hay un bug actualmente con Wesker, no se sabe por qué, de que se le pixelan las texturas y parece que también con algunos otros killers, ¿vale? Ni idea del por qué, supongo que será porque están tocando algo de las texturas para mejorar el videojuego o la renderización de este o lo que sea, pero mirad cómo se ven las cosas, tío. DVD siendo DVD, ¿no? Cada vez aporta más cosas positivas, sobre todo para Ochido, vamos, eso sí está claro. Ni idea, sinceramente, bugs raros que pasan en el videojuego y bueno, pues que te los comes con patatas, es lo que hay. Pasamos al siguiente bug que pasa con Huntress que no se sabe por qué, aquí tenemos a un gran, una gran Huntress, la verdad, uno de los main, a Ralph, y se queda así como la pantalla pillada, ¿no? O sea, si os fijáis, se ve como una especie de imagen pausada en lo que es su propia imagen. No sé, algo muy raro, sinceramente, algo muy raro, pero yo no sé si esto le ha pasado por el juego o algo, pero dice, Huntress Pop ha sido extraño desde la mitad del capítulo del caballero, algo le ha sentado mal, ¿no? Algo he sentido mal, pero pensé que era solo yo, no, ojalá se arregle. No tengo ni papa, gente, no sé, a lo mejor algo de compatibilidad, incompatibilidad con algún componente o con algún driver o lo que sea, porque si nos fijamos incluso en su cámara, podemos ver que tiene esa como, esa pausa, ¿no? Esa cosa rara. No sé si será propio del juego o será de una incompatibilidad con algún componente o vete a saber el qué, ¿no? Pero bueno, ahí os lo enseño. Otro bug que viene siendo en este caso para nuestro querido Hillbilly, no sé qué pasa con el tema de las colisiones o lo que viene siendo el reconocimiento de los Survivor, pero vais a ver lo siguiente, ¿ok? Si tú eres Hillbilly y te pones delante de la ventana de casa el Shack, ¿ok? Mirad aquí donde está posicionada Zenbin, no te puedes hitear Hillbilly. O sea, se hace imposible. Resbala contigo como si fuese parte de la estructura. Esto ocurre también si os ponéis delante de una de las puertas, ¿vale? Si os ponéis en la parte del marco por la parte de fuera y Hillbilly va con la sierra, tampoco os tala. No sé, yo qué sé, cosas que le pasan al DVD, si es que, como para entenderlo, no lo entienden los desarrolladores como para entenderlo yo, ¿sabes? Imagínate. Y luego para un poquito de meme, pues me ha gustado de que DVD Mobile se lo está currando mucho y han tenido colaboración con este grupo de supervivientes, ¿no? De esta gente cómica que hace así adaptaciones live action de nuestro videojuego. La verdad que son los que mejores adaptaciones han hecho. Esperemos que la película no sea así, por favor. Pero bueno, han tenido colaboración con DVD Mobile, o sea, este video está patrocinado por DVD Mobile y lo han hecho en versión con Sadako, ¿no? Ahí un poquito. La verdad que está bastante chulo, os recomiendo que lo veáis porque está muy guapo, sinceramente, ahí como aparece Sadako y tal. No sé, oye, al final es un detallito, quería traeroslo y ahí tenéis la página porque tienen muy buenas adaptaciones así cómicas, ¿vale? Espero que os haya gustado el video, no os traigo más información porque la verdad que si no me tiro aquí 50 minutos hablando. Muchas gracias por todo, un besito muy fuerte, me tenéis en Twitch, os quiero.